¡Muy buenas chavales! Soy Caramelo y estamos en Raimos y Sitch. Estamos por aquí con el Pablotas ¿Y cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¡Trabajador! ¡Trabajador! Gente, ahora contare un poquito, ¿vale? Vamos a abrir la cuenta de Panda, ¿vale? Que hace un suscriptor que me ha dicho Oye, Caramelo, tengo 500 alfapacks, si quieres abrirlos perfectos Y he dicho, pues venga, encantado. Esto estoy estando en directo Por cierto, como veis justamente por ahí debajo, DrossDR6 del 21-27, ¿vale? Mi canal de Twitch llamado Caramelo Oficial, pero bueno, con esto va a tardar un ratazo Vamos a ir abriendo todo el rato. Pablo también lo va a estar abriendo de fondo. Y Pablotas, prácticamente nos grabamos juntos desde pues desde ROTUDAEMON, ¿eh? O sea, hemos jugado una partida o sea, alguna que otra partida sí entre medias, pero no hemos jugado así nada, ¿eh? La verdad que sí, la verdad que sí, simplemente acabamos hasta apoyando a los dos con el... Sí, sí. Y ya no solo de la serie, yo en mi caso también de... un poquito de la gente, ¿eh? Como que recriminándome algo, como si tuviera algo que, ¿sabes? Sí, bueno, yo que sé. Yo no sé, no sé. Y al final también, yo que sé, ha sido un cúmulo de cosas. Yo creo que aparte, a poco estamos en la temporada de viciar al juego que flipas. Tío. Que nos incentiva a jugar muchísimo, ¿sabes? Ya. De hecho, ¿no has visto el vídeo este que te resume tu año en R6? Vi un poco por encima el tuyo, sí. Vale, pues he jugado 46 horas en la cuenta principal de este año. Sí, ¿no? Estoy dedicado. 46 horas, tío. Y aparte, pues, bueno, por mi parte lo de los estudios, pues... Ya, no, 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 ya. Pero bueno, ahora con la nueva temporada vendrán nuevas cositas. Tío, hombre, motivado, vamos. Ya no es motivado, sino ilusionado, creo yo, tío. Porque hay como mucho contenido, ¿sabes? Sí. O no, o no. No, no, pero como todas las temporadas. Sí. Al final, sí que es cierto que el primer mes, sobre todo, para nosotros, ¿no? Que hacemos vídeo de absolutamente todo. Pues sí que es cierto que está lleno de contenido, lleno de cosas nuevas. Sí. Y luego, pues, empieza a bajar otra la cosa. Claro. Empieza a establecer un poco. Sí, para nosotros, la última temporada de todos los años es la peor. O sea, tal cual, ¿eh? Porque la gente se aburre, tal y cual. Igualmente, en mi caso, según lo que viene y tal, me parece algo buena. De momento me parece una temporada buena. O sea, sin entrar en detalle de lo que viene, ¿vale? En este caso, de todo lo que han mostrado ellos públicamente. Vale, me parece buena. Igualmente, sí, perdón. Pero, vale, es que es otra. Escúcheme, están diciendo todo lo que va a salir antes de revelarlo. Es una locura ellos mismos, ¿eh? Sí, sí. Aunque yo creo que realmente son las cosas más importantes, ¿no? Hasta el día de hoy creo que se ha hecho oficial lo del tema de la Ranked 2.0. Pues ya lo sabíamos, el tema del nuevo mapa. Sí. Por cierto, es que también yo no le quise dar mucha importancia, pero el propio vídeo donde enseña un poco más el mapa y dice el nombre de la temporada, se ve el personaje. Sí, se ve a la peladora con la P90. Y es como, yo qué sé, el tipo, con la P90 también, tío. Si tenéis hecho, ya está lo que hace la habilidad, ¿sabes? Lo que te quiero decir. Ya, tío. Y lo peor, a ver, lo peor sí es eso, que te muestren todo sin tú poder decir nada. Pero otra cosa también peor es que te digan, no, no puedes decir nada. Y luego, a los 10 minutos, en plan, oye, se ha mostrado todo, ¿sabes? Ellos lo han mostrado, pero bueno. Eso también es un poco de, bueno, cositas de ellos. Igualmente, en mi caso, no me engañarte, ya estoy esperando a que venga el año 8, tío. ¿Te lo juro? ¿El año 8? Sí. Porque es la más tocha, tío. Para nosotros los creadores es la más tocha a nivel de todo, ¿vale? Cuando la gente empieza, bueno, regresa de nuevo al juego, viene mucha gente nueva, es cuando empieza el año, ¿sabes? Yo te veo muy ilusionado en ese sentido por el tema, yo creo que también el tema de los bodos que se van a quedar para siempre, ¿no? El tema de los bodos permanentes, ¿no? A ver, no me engañarte, me sudo la polla, ¿verdad? ¿En serio? Sí. Yo me pensaba que te importaba bastante, ¿no? Me importaba bastante, pero es que seguramente me van a poner los mismos modos de siempre y, en fin, ¿sabes? Me van a poner el Golden Gun, me van a poner el solo Hedgesh y ya está. Y yo esperaba que estas eran nuevos, pero no tiene mucha pinta. Igual sí, me volví equivoco, ojalá, pero no tiene pinta. No, conociéndolo eso también, tío. Ya. Pero bueno, así es esto. Por cierto, no estamos haciendo ni caso lo que sale, ¿eh? ¿Has dicho cuántos alfapack tiene el chico este? No lo he dicho. Creo que ni lo han dicho. No lo he dicho. No lo he dicho. Pero igualmente lo han visto. A ver, si no tenéis ojos, bueno, pues es normal. Vale, no pasa nada. ¿Por qué se habla? 500 alfapacks, ¿eh? Tío, 500 alfapack. ¿Qué tiempo llevas, panda? Si puedes... De hecho, voy a merte un auto por aquí. Oye, panda, ¿cuánto tiempo has tardado en farmear todo esto? Sí, háblame si quieres mejor por aquí, ¿vale? Porque lo he dicho, me está hablando por Instagram él. Porque, claro, como esto lo estoy grabando... ¡Uy, qué grande! ¡Olé! Bonito. Bueno, bueno, ya está bien. Han tocado... No, pero es que... Es que lo peor de todo es que dices que tienes a un suscriptor con una cuenta que tiene mil alfapacks. Mil alfapacks, tío. Mil alfapacks. Bueno, eso... Joder, ¿eh? Ya, tío. No puedo decir. Es una locura, tío. Yo no sé... Creo que sí que ha abierto una cuenta así, ¿eh? También tengo una cosa. Me acuerdo una vez... Bueno, para empezar, tú sabes cómo empecé yo con la idea esta de abrir los alfapacks de la gente. ¿Por qué? Porque... Igual os explico alguna que otra vez. Yo abrí mi cuenta, pero claro, a mí me gustaba abrir mi cuenta. Nos abrí a 20, 30, 40. No me da mucho más. Era una que da mucho tiempo. Y un día dije, tío, ¿y si le pido algún suscriptor, la cuenta? Digo, a ver, seguramente no va a querer, ¿no? Porque, coño, ¿para qué va a querer que le abra yo la cuenta? Pero luego pensé, digo, hostia, la gente le hace ilusión, le hace tal. Sí. Bueno, al final está guay. Yo creo que a la gente le gusta ver lo que toca. A ver, los pack openings siempre han funcionado bien en todos los juegos, ¿no? Tío. Entonces... Me acabo de dar un de estos. ¿Sabes cuánto tiempo llevas farmeando los alfapacks? ¿Cuándo? Dos años, tío. ¿Dos años, 500? Sí. Pues el que lleve mil, tú. Tío. Tío. No te da como... Tío. No, pero 500 ha jugado poco, ¿eh? Para ser que, tipo, dos años, 500 ha jugado poco. 100%. Qué fuerte, ¿eh? Dos años. O sea, ponte a pensar, Pablo. Una persona ha estado trabajando durante dos años para que nosotros lo hagamos aquí de fondo y no nos estemos enterando, tío. Exactamente. Estamos aquí, vamos, que si hubiese hecho chuchería. No, me acabo de deprimir mucho, ¿eh? Tío, pobrecito. Dos años, tío. Gente, solo por esto vamos a estar los dos atentos aquí. ¡Un verdadero! No, no, no. No, pero estoy completamente seguro que el de la cuenta de los mil, tipo, ha tardado eso. Dos años, al redor de eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Dos años, 500, me parece poco. Ya. A ver, ten en cuenta que, bueno, de hecho, me parecen muchos, ¿eh? ¿Muchos? Bueno, a ver, claro. Yo creo que se le habrá ido la mano. Tipo, alguna vez te habrá dicho, mira, me abro unos 10 aquí, claro, porque me apetece, ¿sabes? Claro. Dice, dice... Dice, casi dos años, dice, empecé porque reuní 100 y los abrí en un vídeo y compré más. Y dice, empecé en Navidad, acá dice, porque curro todo el día y luego juego a la noche después de currar, claro. Sí. Igualmente, yo, por ejemplo, como ahora estoy haciendo mi opening, o sea, el opening de mi cuenta principal una vez al año, yo en este caso suelo hacer unos 150 o 200 alfapack. O sea, uno al año, ¿sabes? Lleva 500, también te digo una cosa, juego poco. Claro. Pero sí, sí. ¡Qué locura, tío, qué locura! O sea, que una persona te dé esos, joder, dos años y que no te... Joder, tío. Te digo, me ha sorprendido, ¿eh? No, no es coña, tío. Más... Más... Más extrañada, me lo doy, yo qué sé. No, no, pero joder, tío. Puto pensado, ¿no? Es bonito, ¿no? Una persona... Bueno, al final, yo qué sé, ¿sabes? En vez de abrirlos tú y que se te olvide mañana porque no sabes ni lo que hace nada, pues... Yo qué sé, por lo menos, oye. Sí. Te lo abre otra persona ahí y te lo guardas en un vídeo, ¿sabes? Claro. Sí, que eso es lo que justamente iba comentando. Que a la gente le hacía ilusión que se lo vería yo porque encima esto se va a quedar en el canal para siempre. Claro. También te digo una cosa. Yo tengo un imán para las cosas buenas en este juego. Bueno, pues de momento te estás comiendo una mierda, ¿verdad? Solo te ha salido el hielo negro en tantos alfapack de hoy. Pues tampoco llevo demasiados. Llevo... 60. Tío, antiguamente era... Bueno, claro, pero es que antiguamente era una locura. Antiguamente era un legendario que era 50. Y morado, bueno... ¿Hace cuánto tiempo están los alfapacks? Porque es una cosa realmente nueva, ¿no? Sí. A ver, sé que el cerdo te estoy hablando a lo mejor... Igual tiene 4 años, 5 años. Claro. A ver, 5 años lo veo mucho, ¿eh? Yo creo que menos. Yo creo que 4. Yo... Realmente es una cosa nueva, entre comillas, ¿eh? A ver, nueva, nueva... Claro, para la gente que no lo sepa, antiguamente no teníamos... Bueno, esto lo comenté en otro vídeo. Pero antiguamente no teníamos alfapacks, ¿sabes? Yo creo que le dije que llegan los suministros, ¿sabes? Voy a buscar los suministros. Vamos a ver, suministros en el juego. Llegan los refuerzos... ¿En ese mes? No, tengo idea. Pero yo creo que eran 5 años, ¿eh? De hecho, en el canal está por ahí, la verdad. Qué locura cómo pasa el tiempo todo, ¿no? Sí, 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 sí. Yo voy a ir aquí a tope. Vale. De hecho, voy a buscarlo mientras estoy hablando. A ver. Llegan alfapacks. Pero yo creo que unos 4 o 5 años, ¿eh? La verdad. Sí, claro. Antes la única forma de tener las skins era... Bueno, es que de hecho las skins que habían antes... O las comprabas tipo para cada arma individual... O las de temporada universales. Sí. Es que era eso lo que tenías de skins. Claro, es que tú actualmente... La fama esta que tú tienes... Bueno, sí, la fama de reconocimiento. Bueno, la tienes únicamente para comprar agentes, si acaso. Claro. Y para skins. Ya sabes. Antiguamente tenías que comprar las miras, los accesorios, el láser, empuñadura... Todo esto individualmente, ¿sabes? No lo cura, tú. Me dices... Es un honor que lo abras tú. Y además por eso. Por lo que hemos comentado que esto se va a quedar guardado para siempre, ¿sabes? Claro. Está chulo, la verdad. Está chulo. Y te puedes creer, tío, que... Claro, yo al principio pensaba que no. Y luego empezaba a llegar un montonazo de gente enviándome... Claro, puse un correo y la gente enviándome ahí las contraseñas, no sé qué. Jodeo, qué locura, ¿sabes? Qué guapo. La verdad, te digo, qué chulo. También hubo gente que, en plan, a ver... En plan, al principio era, tío, pues si tienes un canal te hago por emoción o lo que sea, ¿sabes? Que no me importa. Hubo un tío que me dijo, no, tengo media alfapax... Creo que me pedía 500 euros, ¿sabes? Por abrir la cuenta. Sí, sí, tío. Sí, sí. Qué locura, tío. Y claro, yo le decía, digo, tío, de qué vale. 500 pavos tiene que tener el vídeo... Claro, tiene que tener el vídeo, no sé cuántas mil millones de visitas, ¿sabes? Plan, cientos de mil de visitas. Dice, no, porque mira, no sé qué. Claro, me estaba comparando con canales americanos. Digo, sí, igualito, vaya. Qué mala tela. No, es que mira cuántas visitas ha tenido. Digo, sí, que sí. Digo, no le preocupes. Al final creo que lo abrió en directo. Y pues nada, el directo se vuelve a rir a los tres meses y ya está. A ver, tú, de qué lado del euro. Qué locura, ¿eh? A ver, también digo una cosa. Era el suyo, perfecto. Pero si el tío viene a mí y me dice... Oye, ¿quieres abrirlo? Digo, hostia, digo, por mí encantado. Abro mil, mil, esto, encantado. Perfecto. No, pero mejor lo hacemos. Digo, sí, hombre, claro. Te doy un masaje, ¿o qué? Ojo. Uy, qué guapa. Este está guapo, está muy chulo. Pero esto se ve bonito, ¿verdad? El juego. Sí, no, no. Se ve chulo, tío. Dice, yo te dejaba gratis. A ver, yo es que no pagaría por esto. ¿Quién, bro? Claro. O sea, creo que es algo mutuo, ¿no? Porque, joder, a mí me das contenido como tal y, coño, a ti. Pues si me dejas abrirlo porque te hace ilusión, realmente. Y además que es algo que se va a quedar para siempre, ¿sabes? Y además que de normal en los alfa pack yo por lo menos puedo apuntar mi vida, ¿sabes? Pero, y te va, son vídeos en los que yo entro en modo automático. La mano empieza en modo automática. Y yo lo que hago es hablar de mi puta vida, ¿verdad? De hecho, Pablo, ¿te acuerdas la primera vez que yo, bueno, no lo sé, fue en el mapa de canal un día por la mañana? Me tomé yo aquí así, me hice un colacadito calentito y nos pusimos a hablar de nuestras vidas, tío. Sí, sí. Y a partir de ahí a la gente le gustó muchísimo, no sé qué. Y de hecho no me oscuro cómo se llamaba el vídeo. Pero me flipó que a la gente le gustaba eso, que mientras estuviera sobre todo jugando y tal, contando historias, no sé qué. Mola, mola, va. Así que claro, si subes dos o tres vídeos al día, pues al final te vas a quedar sin historias, ¿sabes? Tampoco tengo tanta... Tanta edad. No, pero literalmente, tío. Y volviendo con el tema este de lo de la fama, a día de hoy, la gente, ¿en qué emplea la fama? La fama. Comprar, tipo, las chapas de los seis, tipo, para comprar operadores que aparte están mucho más baratos, cosa que antes no era así. Antes todos los operadores te costaban 25.000. Sí. Claro. Sí, es verdad. Está pensando. A lo mejor era 25.000 si no tenías el Yarpas. 20.000 si tenías el Yarpas. El Yarpas, me acuerdo de eso. No, 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 que tenías el Yarpas te va a dar gratis. Claro, claro, te vas a pagar por nada, ¿sabes? No, me estela, tío. No, me estela 25.000. Sí, 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 sí. Pero tiene una cosa antigua. ¿Es que pagamos, sí? Sí, pero bueno, sí que antiguamente no había nada prácticamente para comprar. Tampoco tenías también de masas de skin. Ahora tienes una cantidad enorme de skins. Claro, claro. Pero todo, me mola mucho que te toquen esas cosas, esos colores así de universales. Mola mucho. Es que ahora ya está skins de accesorios, tío. Sí. Es una locura eso. Sí, sí. Y a saber si pondrán algo más así diferente en otras temporadas. ¿Verdad, Pablo? Sí, la verdad. También. Puede ser. Sí, sí, ¿qué puede ser? Puede ser, no. Imagínate, yo que sea. Ponerte ahí lo que sea. Pero el final. Moldaría bastante, de verdad, que pusiera más cositas y tal. Pero si te das cuenta, eh, cómo acaba Ubisoft dándose cuenta de lo que quiere la gente, tío. De lo que quiere la gente, tío. De lo que tiene que hacer. De lo que quiere la gente, eh. Pero, eh, tardan años. Ya, tío. Es increíble. Porque, tú, joder, sí, que esto... Sí. Tendré que haber llegado hace mil años, tío. Es algo como que no me gusta de Ubisoft, gente. Es el que tiene una idea, o ven una idea, la gente pide una idea, o pide algo. Y hasta dentro de no sé cuántos años no llega, tío. Tafual, me parece tan... Por un lado, como que no me gusta, tío. Porque, por ejemplo, lo bueno y lo malo de cuando vemos un año entero de R6 es justamente eso. Que como vemos lo que va a venir durante todo el año, como no te guste, tío, es un año, eh. Que se dice, joder. Exacto. Y luego, lo que pasa con esto. Si es un año muy tocho, muy, muy... Uy, todo lo que va a llegar, al final pasa lo que ha pasado con este. Que al final lo dejan todo para la última temporada. Lo retrasan, lo sé qué. No, pero eso ha sido una locura, eh. Eso no ha pasado nunca en R6. Vamos. Tipo, que te prometan algo. Y que haya tantos atrasos. Ya. No, no, no. Tipo... Ya, empezaron con el... Yo por lo menos creo que no ha pasado nunca eso, tío. Yo creo que no. Empezaron, creo que fue, con el... Con el crossplay cross por greso. Que en el año 2021 dijeron, a principios del año 2022 llegará. La gente super ilusionada, la gente... Normal, tío. La gente estaba ilusionada por, joder, por jugar con sus amigos. Pasarse a su plataforma, no sé qué. Y de repente dicen, en el año 1... No, no. Que para finales. Y digo, joder, tío. No se hace eso. Te digo, a mí era exactamente igual eso. Y me cabreó. Me da la gente que sí que de verdad se iba a cambiar, ¿sabes? No. Pero esto, Panda, nada más que te tocan mierdas, ¿eh? También te digo. Hace dos minutos, Calavero, ¿no? Es que yo doy suerte, tal. No sé qué, yo... También te digo una cosa. Eso es cierto, ¿vale? O sea, siempre he dado suerte. De hecho, le han tocado a los suscriptores lo mejor y lo que siempre han querido. Pero desde que llevo un tiempo sin hacer alfa para quitarlos, a openings... Nada. De hecho, en el último que hice, le salió una castaña al pobre. Pero, en este caso, Panda se llama, ¿no? Sí. ¿Qué quieres? Este repetido. Ah, pero si te lo ha tocado. A ver si te lo ha tocado. Sí, sí, tiene más años que el show. Ya, es del año 1, ¿sabes? Literalmente. Y te lo ponen como morados, ¿sabes? Los perros. Tiene directamente una mierda. No, pero está guapa, me gusta la tía. O sea, está guay, pero, coño, me tiene siete años, ¿no? Es que tienes esa. Encima que la puedes comprar tranquilamente. Sí, sí, también. ¿Otra vez? Si me lo ha tocado repetido. Te tocó antes. Ah, por cierto, tiene... Claro, hemos hablado de los 506 alfapack, pero no hemos hablado de los casi 600.000 que tienes, ¿sabes? De fama. 600.000... Buah. Me dice... Si quieres, lo compras alfapack. Le he dicho, no. ¿El por qué? Solamente una vez, gente, me gasté en mi cuenta principal, creo que fueron 500.000, 400.000, 300.000, no me acuerdo. Me gasté todo en alfapack. Y no me tocó una mierda, tío, te lo juro, ¿eh? Desde ese momento lo dije, digo, tío. Digo, no vuelvo a comprar más alfapack. Son todos, eso, son todos basura. Es que vamos a ver, yo creo que los alfapacks desde siempre han sido una estafa. Comprarlos, sí, claro. No tiene sentido. También hay una cosa, ojalá pusieran otros alfapack, unos charlipack, ya que estos son alfas, luego están los bravos. Ojalá pusieran unos charlipack que fueran comprables, en plan tipo cajas del Conte, uff. Es que yo he visto cada cosa filtrada que, es que yo he visto, es que yo he visto cosas filtradas que sería increíble que saliese. A ver, como por ejemplo. Es que yo he visto literalmente un apartado, tipo creado en Ubisoft, de tipo de comunidad, ¿sabes? Para que la gente, tipo, una apartada de comunidad, para que la gente suba sus conceptos de cosas o lo que sea, ¿sabes? Y a lo mejor no llegar a utilizarlos, eso lo voy a un día. Y digo, hostias, sería increíble. A ver, espérate, me suena un momento el móvil. ¿Sí, Ubisoft? Ah, vale, que vais a venir a Pablo. Vale, vale, vale. Yo no, eh, yo no. Es que sería una locura, tío. Ya. Tío, sobre todo, es que se puede hacer tantísimas cosas en este juego y veo que no lo aprovechan todo, tío. O sea, podrías crear un esto de comunidad para el tema de crear mapas. Tienes que hay que hacer como Fortnite, tío, y te metan todos los meses un mapa nuevo, ¿sabes? O sea, que ese mapa esté en casuales o en un evento o lo que sea y ese mapa sea uno creado por la comunidad, tío. ¿Cómo puede ser esto legendario, tío? No me doy los putos cojones. Esto es una puta mierda. A ver, espérate. ¿Se puede escuchar? Bueno, envío en audio. Están tocando mierdas, pero estaba guay, estaba guay. El de la mira ha estado muy chulo, la verdad. Pero bueno, así está bien, está bien. Hay unos que han salido como duplicados también un montón, pero está chulo, está chulo. Lo interesante es eso, que lo estás abriendo tú, bro. Eh, muy bien, eh. Además, mira, con comentarios del director en directo, tío, qué fuerte. Qué grande. Eh, pues te digo, pana, si quieres mandarme más audio, yo aquí lo meto, no pasa nada, vaya. Esto es aquí, es como España directo. Ojo, ¿quién no quería una loncha de bacon? Wow, hinch y bacon tiene más años que eso, tío, tío. Igual que el de patatas fritas y no sé qué. La patata frita va bien, dijo. Cuérate, tío. Eh, de las granadas, ¿me lo usted te acuerdas de ese amuleto? Que son como tres granadas juntas y sí también tiene más años que eso. Ah, que son como de colores. Sí, 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 literalmente. Y eso creo que ni lo tengo, bro. Ha pasado un Black Ice y no me he enterado, tío. Joder, vaya. Está en un modo automático, tío. Está pasando. Bueno, está tocando el Black Ice de la UG, ¿vale? Bastante guapo. Tiene la temporada de los chivis, tío. Bueno, no sé si a ti te pasó eso, pero cuando empezó con el tema de los chivis, además, creo que ya ahí están los alfa pack. A mí, de verdad, que me tocase un chivis de un personaje, de verdad, era la persona más suelente. Sí, a mí igual, tío. En plan, hostia, tengo el chivis de no sé qué, qué guapo, a ver si los tengo todos y ahora es como, pete puta, mira, tío. Literalmente, literalmente, tío. Pero es que ahora te pones a comparar los antiguos chivis y los nuevos, o sea, y los nuevos, qué puta diferencia, qué locura. Los chivis parecen hechos, los antiguos parecen hechos por, por, joder, qué sé, tío. Por niños pequeños, eh, te lo digo. No, pero que también es, tipo, yo creo que incluso antes nos molaban los amuletos tipo chivis súper grandes y ahora nos gustan más los amuletos pequeños que ese tipo de amuletos, ¿sabes? Sí, sí, hemos cambiado un poquito. Ahora mismo te pones un chivis en el arma y dices, vaya, vas, 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 literalmente, me tapa toda la pantalla. Pero ¿sabes por qué? Y también tampoco es como, ah, no causa mucho esto a la gente, mucha atracción. Porque es que no se ven en el juego, tío. O sea, coño, para que se ve, tienes que pegar un tiro y recargar, que es lo que siempre, ¿sabes? Claro. Mira, tiene ya 603.000 chapitas, tú. He empezado con 500 y algo bien. Yo creo que nunca he tenido tantas, tío. Ya. Yo... Qué locura. Yo no lo sé, eh, la verdad. Porque muchas veces me pongo a decir, venga, va, me pongo a ahorrar. Y al final acabo, claro que encima, yo compro todas las colecciones de los eventos, pues digo, es que es muy caro el decreto. Y lo acabo comprando con la fama. ¡Ojo! Otro la cais. ¡Ojo! Bueno. La toca el mismo, tío. La toca el mismo, ¿no? Sí. Ah, no. Puede ser la otra. Sí, sí. Se ha tocado el principio, tío. Ah, la verga. Vaya. Le toca arrepentido. No se entera, tío. Es increíble. Hola, venga. Sí, aquí tienes el black ice. Por eso, me has enviado, joder, te he dicho, digo, mándame un audio. Me ha enviado tres audios seguidos. Sí, sí. A ver, a ver, a ver qué dice. Mira, viene una loncha de bacon. Ío, 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 Ío. Sí, está guapísimo la loncha de bacon, ¿eh? Sí, pero claro, te he tenido una cosa. Cuando tú lo vayas a ver, han pasado tres de segundos. Yo también he tenido justo cuando he abierto la loncha de bacon, te estaba mandando el audio. Claro. Mira, y ahora un black ice. Este black ice está guapo, ¿eh? ¿Cuál era? El de la UG. Sí, sí está guapo. Y nos vas a grabar un video. Te mando información y todo lo que quieras. ¿Qué me ha dicho? ¿Te mando ya qué? ¿Comidas? Te mando los audios que quiera. Ah, vale, vale, los audios. Soy colombiano, pero vivo en Málaga, llevo en España 22 años. ¿Lleva en España 22 años? Te voy a hacer un edad. Uy, pero eres de Colombia. Es que te he notado, has dicho algo antes, has tenido como un DG así andaluz. Y he dicho, uy, digo, es como que me quiere suena andaluz, pero no me tiene una ecuadra. Coño, un colombiano con acepto andaluz, tío. Qué raro, ¿verdad? Ah, cuando ha dicho Oju. Y claro, como, joder, tengo un amigo mexicano que dice Oju, Illo, ¿qué pasa? Es como errado, o sea, no pega. Sí, sí, sí. Es como cuando aquí decimos Oju, me vale verga, no sé qué. Es como raro. Uy, qué bien. Hostia, pues, bueno, entonces, llevas aquí en España 22 años. A ver, lo último que ha sido. Un segundo digo. El dinero también lo empecé con cuando abrí los otros paquetes. Ah, el ahorro. Y compré como, tenía como 300.000 y lo compré todo en paquetes. También me tocó una mierda todo. Y desde ese día empecé a ahorrar los paquetes y el dinero. O sea, llevo dos años ahorrando los paquetes y el dinero. Joder. Pues te digo, en mi caso, consejo, no te gastes eso, eh. Te lo digo. Joder, macho. Ojo el black ice de los chinos. Te lo digo, en mi caso, o sea, como consejo, yo no me gastaría esos créditos, tío. La verdad, no me lo gastaría. Y además, si trabajas y tal, no sé qué, y sale algo que te guste, te lo compras. O sea, en plan, eso de gastarse, no sé. Que a mí, a mí personalmente, me gusta tener ahí muchos, ¿sabes? Acuerdo que no lo usé, da igual, yo lo que lo ves ahí. También te digo, porque muchas veces me dicen, ojo, ¿cuántos tienes? No sé qué, es como, ojo, qué guay, ¿sabes? Crear una pequeña interacción entre la persona que está detrás de la pantalla y yo, o sea. Ojo, bueno, las magdalenas, no podemos olvidarlas. Joder mía, tío, yo no sé qué coño se le ocurrió. ¿Cómo se llaman los cupcakes? Estos, mi mierda. Ay, qué locura, tío. Lo vi yo y el otro ya, míramelo, te lo dejo. Dime, bueno, a ver, la historia de guerra. Hay un dulce en Murcia que se llama la torta de chichasón. Oh. ¿Vale? Eso, de verdad, cuando vengas, lo tienes que probar. Tipo, es que antes de morirte, tienes que probarlo. Bueno, mi padre sabe que nos encanta, a mi hermano y a mi madre nos encanta. Entonces, claro, pero eso vale una pasta. Sí. Literalmente, claro, no solo que, tipo, que nos gusta. Nos encanta. Sí. Él va a un restaurante de aquí de Murcia, que es increíble cómo la hacen. Siempre va al mismo. Y solo va a comprar eso. Lo que pasa es que, claro, a lo mejor es que te tengo que enviar, te tengo que pasar por un cuadrado, tipo, a ver. Una porción, ¿no? No, no sé, una porción, tipo, es una bandeja, ¿no? Una bandeja con bastantes porciones. Bueno, pues, yo que sé, a lo mejor 30 pavos o así, yo creo. Joder. Bueno, pues, escúchame. Eso lleva chicharrón, miel, azúcar y no sé qué más lleva. Es como una... Una bomba, una bomba de azúcar. Eso es una bomba. Y esta, es que eso, de verdad, la gente que lo conozca, tío, que lo ponga en los comentarios. Esa es la mayor locura que he visto. Eso es de lo único que me siento orgulloso de ser de Murcia, tío. No digas eso, no digas eso, cabrón. No voy a decir eso. No, 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 no. Pero, literalmente, es que eso lo tiene que probar todo el mundo, tío. Tío, pues, no me encanta. A mí me gusta mucho Extremadura y no sé, en plan, eso de decir, no, no estoy lo único que tal. No sé. Es que es el bebé, tío, yo creo que... Sí, que las asocia a ellos como algo de acceso. A mí, no sé. Y centro cascares y los sushi de llavero, pues, no, literalmente, vale, vaya castaña, tío. Qué locura. Que, Pablo, ¿qué te voy a decir? Bueno, gente, esto lo cuento un poquito a nivel general. Fui hace poco a Ciudad Real a conocer a los padres de Ángela, la doña, mi pareja y tal. Y ellos allí de Ciudad Real, ¿no? De... Bueno, vimos molinos, tal y cual, no sé, no sé cuánto. Y cuando volvíamos para acá, dije, tío, digo, me gustaría ir a visitar... Primero pensé en Esmo, decía, hostia, me gustaría ir a Galicia, tío. Y ahora he pensado, digo, sí, bueno... Un sitio frío de Galicia, ¿eh? Sí, pero tiene que ser bonito ahí, todo verdoso, las cabras, Esmo detrás de las ovejinas, no sé, tío. Tío, esto es guapo. Que eso, gente, que Esmo... Uy, qué guapo este, este me mola mucho. Que, pues, si la gente no lo sabe, tengo un amigo que se llama Esmo, vale, para la gente nueva y tal, que es amigo mío desde hace muchos años de aquí de Internet. Nos vimos, de hecho, hace dos, tres años en persona. El tío es más largo que un día sin pan. Pero sí es gallego y un día nos dijo de ir para allá. Y he pensado ahora, tío, digo, si voy a visitar al Pablo, tío, que hace dos, tres años que no lo veo, tío, al cabezón este. Eh, escucha, y voy a tu casa y nos grabamos un gameplay, ¿sí o qué? Un pasamando. Si nos tenemos que juntar, nos tenemos que juntar para algún evento de estos, tío. Ya, Narco me dijo que... Bueno, Narco es otra persona que también lo conocemos desde hace mucho tiempo. Era jugador profesional de Remus y Sitch, pero bueno, ahora se toca mucho los cojones, trabaja mucho, ¿vale? Y es colombiano, ¿vale? Por eso de Narco, capaz. Uy, Gerdas, está chulo. Ah, complicado, cara. Que me dijo eso, que para este año, de que iba a venir a Barcelona, pero bueno. Cosas que dice Narco, que al final, pues eso. Hostia, otra vez. Si se va a 100%, vale. Hostia, yo sí, por ejemplo, si hubiera sabido mejor lo de Madrid, que hubo la final de la España Nacional esta. O la Master, no sé. Es España Nacional, Master, no lo sé. Bueno, a día de hoy es National, pero a lo mejor en su día era... No, esta última, esta última. Ah, pues no sé, la Nath, o la que no sé. O la Master Iberia, bueno, no sé. Y que si lo hubiera planeado más, hubiera dicho, tío, pues igual me voy a Madrid y se le digo a estos, oye, Pablo, Edmo, ni cualquiera más allí, sabe, como otras veces. Nos vemos allí todos juntos y tal. Uh, de guapo. Pero es que este año se ha hecho algo en... Sí, en... ¿Sí? Sí, ¿cómo se llama? No me perdí mi mente la obra. Es que fue de especie de algo, o sea, pasó algo con el R6 y creo que fue de especie de lo de Barcelona. Sí, fue de especie de lo de Barcelona, de yo llegué de Barcelona. A los dos, tres días se hizo la final de la competición esta. Sí, sí, sí. Pues te digo, hay que juntarse, que también tengo una cosa. De hecho, estoy hablando con Ángela, con la doña, cuando vinimos para acá. Digo, el papo cuando lo conocí, qué puto coñazo, tío. Todo el rato pegándome, tío. Yo era muy pequeño, tío. Todo el puto rato pegándome, tío. Es que yo llevo sin pisar un evento de esos. Es que a mí, aparte, nunca me... Es que yo, de verdad, nunca he sido de volarme mucho... Los frikis. Es que... No, no, es que siempre he sido... Solo de... No sé si ya está, ¿sabes? Yo tampoco... Es que no me mola mucho tal, pero ese tipo de sitios y demás. De hecho, el último que... Que fui, fue el de Valencia. El de Adrija. Sí, Valencia o Madrid, creo que fue de Valencia. Valencia. Mira qué feo, Pablo. Tú te crees estos chives antiguamente. Nos tocaba y decíamos... ¡Oh, qué guapo, tío! Y para todo Valencia. Todo Valento, eh. Pero sí, fue el último que nos vimos fue en el de la DreamHack. Bueno, en este caso, a ti. Porque luego yo, más tarde, quedamos para... Sí, que ahí vimos a Narco, Esmo... Queremos todo. Y faltó Pablo porque era un mierda. Sí, no, no. No, yo dije... De hecho, se lo dije a mis padres de ir. Y mi padre me dijo de una. Pero a mí me da reparo, tío. Con mi familia y tal. Mi padre es muy hecha para adelante a mí. Y para todo eso me dice... Escuchame, yo no sé qué, este yo no hay problema. Pero no sé, me da cosas, ¿sabes? Hostia, y en verdad, Pablo... Uf, no había pensado. Gente, es que a mí me pasa una cosa. Es que yo me alegro un montón por la gente que tengo alrededor. Coño, si le pasan cosas buenas, bonitas y tal, pues me alegro un montón. Y me hace mucha ilusión. Muchas veces más que incluso si me pasa lo mismo. No me quiero imaginar actualmente... Actualmente, cuando Pablo vaya a un evento... O sea, cuando vayamos a un evento y la gente le pita fotos a Pablo. Eh, eh, te voy a encontrar una cosa. Sabía que lo ibas a decir. Es que me alegro mucha ilusión, ¿eh? Eh, fue el otro día a un centro comercial... Buah, a la nueva condomina, que más se escucha mucho nombrarla y tal. A un centro comercial aquí, grande, Murcia. Pues voy con mi familia y tal, porque este año no sé por qué me está dando de comprar mucha ropa y todo eso. Bueno, pues fuimos a comprar ropa y demás. Entramos a una tienda y veo... Claro, me separo un poco de mi padre porque está mi madre... Sí, viendo algo. Sí, con mi hermano y tal, y yo estaba solo con mi padre. Bueno, pues me separo un poco de mi padre, le pongo a ver tal, y me doy cuenta de que hay un chaval, tipo un chaval alto, bastante alto, tipo Esmo, ¿sabes? Como que me estaba mirando... Yo no me dije que me estaba mirando mucho. De manera rara. Sí, que se me quedó mirando. Y yo, vale, no le doy mucha importancia, tal, no sé qué. Bueno, pues yo ese día publico vídeo, porque yo vuelvo a mi casa a las 12 y algo, y ahora ya publica vídeo, ¿no? Pues coge y me encuentro en los comentarios. Pablo, escúchame, ¿puede ser que te haya visto en esta tienda hoy, en la nueva condomina? Y yo, no puede ser, tío. Y me dice, me dice, me dice, es que no te llegas a reconocer del todo, no sé qué. Y yo, yo a saber que eras tú, y yo, vamos, te pido una foto de vino. Qué joder de dios, claro. Qué joder de dios. Claro, que tú ten en cuenta que la gente, como te conoce, es desde un ángulo. La gente no te pone altura, ni te pone peso, no te pone nada, te pone un ángulo. Si no te ven de frente, es como, hmm. Ahí está, ahí está muy cerca el chaval, el chaval estaba con su madre. Sí, sí. Claro, yo, tipo, no sé, me quedo mirando, no le doy mucha importancia. Y dije, me dice el chico, me dice, no, no, es que salí de la tienda y digo, hostias, este tío, este chaval que acabo de ir, ¿puede ser este? Claro, se quedó extrañado. Claro, y yo, y se fue porque ya nos quedamos en tiempo en la esta. Y me dijo, me quedé un rato esperando por si salía, pero que vaya. Pues tú imagínate cuando vayamos a un evento de R6 y la gente te va a conocer sí o sí, 100%. O sea, la gente que le guste R6 está por conocer. Lo peor de esto es que, claro, es que mi madre ve muy raro eso, tipo, mirad, obviamente, no este cuesta nada. No lo entiende, claro. Y la gente, y mi madre se piensa que yo, a lo mejor por mi forma de ser, como soy yo bastante serio con mi familia, ellos siempre cuando, yo les digo algo de esto, tipo, siempre me dicen, tú escúchame, cuando te pidas una foto, lo que sea, que no te desvergüenza, tal, o sea, que tú, sin problema, tal, aunque sea un niño, me dicen, aunque sea un niño, tú, y vamos, se ve una gente con él, se ve una persona y te hacen la foto, lo que sea, y ya está, ¿no? Y yo, pero vas a ver, obviamente, ¿no? Joder. Tres veces la has tocado, tú. Pero sí, sí, tío. Qué fuerte. Te digo, a mí me, coño, me hace más ilusión a mí que a ti, hay que estar con una foto, tío. O sea, que te piden una foto, no sé qué, y me meto yo contigo. Y yo, eh, Pablo, tranquilo, voy a tener que llamar a seguridad, ¿eh? Qué mal, yo como soy, que soy hija puta. Qué guay, tío. En verdad, eso no habías pensado, ¿eh? En el tema de un evento, pues claro, en el último evento que fuimos, tú eras súper pequeñito en YouTube. Sí, muy pequeño, porque de hecho, ni habría empezado yo en ese momento, si yo cuando fui a Valencia, que tendría 11 años. Sí, no tenías ni canal ni nada, es cierto. Claro. Y ahora fíjate. 100% y, claro, es que mi padre siempre me hace la coña, mi padre es como tú, en ese sentido, siempre me hace la coña con los mismos vídeos. O sea, alguien te queda la foto, tal, en ese sentido, sin miedo, quiero decir, no, no le hagas nada. No le hagas nada, no le hagas malo con él, tal, en ese sentido, tú, vamos a ver. Y yo, pero, coño, qué te piensas, yo qué sé. Pero sí, sí, sí. Qué fuerte. Pues te digo, a ver si, joder, me gustaría hacerlo este año, tío. De irnos por ahí, pero tampoco va a haber mucho. Claro, este año, claro. Estamos ya en noviembre, a medias prácticamente no va a haber nada, sí. Pero para el año que viene hay que hacerlo, tío. Sí, no, no, y el año que viene cojo yo el coche y me voy a ir para Madrid o para Barcelona, me da igual. Ojo. Porque yo este verano ya empiezo con los papeles y todo eso, ¿eh? Yo este verano ya empiezo a conducir el coche, ¿eh? Qué puta locura va a ser eso, tío. El tío puto va a ser surrealista, tío. Es que, en verdad, siempre pasa lo mismo, tío. Cuando se lo empezó a sacar mi hermano, yo digo, tío, tío, qué coño pinta este papállano en el coche, ¿sabes? Es que no le pegue una mierda, ¿sabes? Pero luego mi hermano lo echa pa'lante, ¿sabes? Sí, ahora lo veis y es como, hostia, le pegas. Pero en su momento decía, ¿cómo y este qué hace? Y que sabes tú que muchas veces, pues yo que sé, hay gente que le da más reparo, le da más cosas, ¿sabes? Pero mi hermano se acostumbra de puta madre y no ha tenido ningún problema, ¿sabes? Yo creo que sería igual, vaya. ¡Oh, qué guapo este, tío! En esto de Bandit. Eh, guapo de momento, llevamos la mitad, ¿eh? Llevamos, pues media horita, una hora más, ¿eh? Hostia, apuntó hace para cuando abramos el otro, dos horitas de opening two de mil alfapack. Madre mía. Madre, señor. ¿Qué es? Pues, gente. Sí, de bien. También, escúchame, también, en ese sentido, si vamos a algún evento así, porque yo quiero ir a algún evento, eso siempre cuando haya erros y si tal. Joder, va a volar, ¿sabes? Eh, es que me molaría también que tú dices mi padre, mi padre o mi madre delante, tío, porque solo preveo que le haga ilusión a eso. Es que lo... Claro, tío. Es que lo ven tan surrealista. Claro, no se lo creen, ¿no? Estaría como tú todo el puto día, tío, te lo prometo, ¿eh? Yo, igual que siempre, cada vez que entra Pablo a disco o lo que sea, hombre, famoso, ¿qué tal? No sé qué. Vale, en persona sería exactamente igual. Pablo, otra foto, venga. Va a tener que cobrar por la foto, Pablo. Y al fin. Pero, uh, yo lo leo en el balback, ¿no? Sí. Lleva ya, creo que son seis o cosas así, ¿eh? Llevo seis alfa, o sea, seis black eyes. No me estoy en la mano, no más. Cuento, más mía, más. Vamos a ver lo que ha dado esto, a ver. Un segundillo. Sí, sí, en el trabajo es una ricocha porque cuando me enfado a veces hablo muy, muy colombiano. Y a veces es muy, muy español, soy muy malagueño también a veces. Claro, esto para el acento que le he dicho antes. Galicia está muy guapo, bro. Yo tengo una tía en Pontevedra, por ahí hay, por ahí hay unas ruinas y hay un montón de cosas. Eso está muy bonito por allá. Fíjate, allí en Galicia, coño, tengo un suscriptor que de hecho es vecino de Expo. Que me dijo hace poco. Ahora, no recuerdo quién es. La verdad, no me engañaron. No recuerdo el nombre. Porque soy horrible para el nombre de la gente. Y para acordarme de ese, oh, qué guapo este el casco, ¿no? ¿Qué le ha pedido? ¿Te ha pedido una foto a Expo? No sé, no sé. Pero me dijo que eso, que era vecino de Expo, tal y cual. Que él era de, claro, Expo es de Alarancha. Pero muchas sus series al lado, ¿sabes? Y justamente eso. Pero te digo, me gustaría, a ver, de aquí a diciembre no creo, la verdad, que pueda ir para Galicia. A verlo, pero... Pero bueno, claro, es que ahora mismo, eh... Bueno, a ver, este mes ya no, pero el tema de off-drop voy a estar una semana ahí full, directamente, no voy a tener vida. Va a ser solo esto. En diciembre, me tatúo ya por fin, os espero. Me quedo tonto. Tío, ¿te puedes creer, Pablo, que tenía la cita para tatuarme el día 21 de noviembre? ¿En serio? Sí. Hostias, qué mala suerte. Ya. Para empezar a... Qué locura, qué mala suerte, tío. Ya, tío. Y qué pasa, que justo coincide con lo que tenéis aquí abajo, ¿sabes? O sea, justo me dieron la cita antes, ¿vale? De que supera esto. Y cuando me dicen, va a ser del 21 a 27. Yo, claro, yo a mi bolero dije, hostias, que va a coincidir tú. Y le dije, ¿cuántos sería más o menos? Y dice, el tatuaje va a ser todo el día. Además, van a ser varias sesiones. Creo que van a ser dos, tres, cuatro. Me dije... ¿Todo el tatuaje que tú quieres todo lo hace en un día, tío? Van a ser dos, tres días. Digamos sesiones, digamos son días. Pero sí, me he dicho... Claro, el otro día me asustó un poco. Porque dice que... En plan... Oye, ¿has visto el joker que he hecho así con las risas y tal? Digo, sí, muy guapo. Dice, sí, pero fíjate. Dice, si te fijas... Dice, no está bien hecho. Digo, ¿y eso por qué? Dice, porque el cliente como tal quería que lo acabara rápido. Porque ya no aguantaba. Se estaba quejando desde el minuto uno, no sé qué. Digo, joder. Y además le das la misma zona, el mismo antebrazo. Y te digo, hostia. Pero bueno, como me pasa a mí, me empieza a doble... No, no, espera, escúchame. Es que a ti no te queda otra, bro. En el momento que te sientas ahí, tú te tienes que callar y que el tío haga su trabajo. Vamos a ver, ¿cómo te vas a poner a quejarte, tío? Te estás tatuando un puto brazo, tío. Hombre, pero... Pero es que es lo que tienes, ¿qué quieres que te diga? Y le dije, digo... Son siete. Le dije, le dije, pues me recomiendas una crema de esta anestésica, que hay un montón. Me dice, dice, yo, dice, no te la aconsejo, Diego, ¿por qué? La crema anestésica, ¿vale? Que tú te la echas en la zona tal un par de horas antes y luego directamente como si no tuvieras nada, ¿vale? En plan, no tuvieras brazo, vaya donde sea. Me dice, no te recomiendo porque va a ser tu primer tatuaje. Dice, tu cuerpo no está acostumbrado. Dice, tu cuerpo no va a saber qué es eso, ¿vale? Al principio te va a doler, los primeros minutos te va a doler, Pero luego ya, tu cuerpo va a saber si es dolor o qué coño es, ¿sabes? Entonces dice... Eso, escúchame. Eso, se aguanta y ya está. Bueno, a ver... Con la polla, eso. Vale. No, pero con la polla de ese tío, es que no te queda otra, quiero decir. Te vas a poner a quejarte ahí, es que, vamos a ver. Ya, a ver. Ya, pero... ¿Qué tal tu base tan grande? Vamos a ver. Claro, bueno, en mi caso va a ser todo el antebrazo, ¿vale? Entre los puros y por otro. El interno va a ser el bajo en que ríe y el externo, Entre los externo va a ser el Batman como tal, pero de los años... O sea, el antiguo. El de traje gris, tal y cual. Así me mola, la verdad. ¡Ojo! Legendario se viene... Bueno, tremendo. Qué mierda, la verdad. Vale, vamos con 200 y poco, ¿eh? Mira otro legendario, o sea, otro Black Ice. ¡Hostia, el MP5! Uno no está mal. Ya hemos creo que son 8 o 9. 8 o 9. ¿Y te lo ha atrasado mucho? Has dicho que en diciembre, pero finales... El 14. Ah, bueno. Me ha dicho que el 14. Porque claro, también le pasa como a mí, que es un poco... Pues eso, claro. O son las cuerdas o nada. También le dije... Oye. Además le escribí un caso, oye, no sé, no sé cuánto. Y como el barbero donde yo voy está justamente... Está pegado al tatuador, digo, pues... Fui hace poco... Oye, dame cita ya para no sé dónde, ¿sabes? Me dice... A ver, pues ya hasta el 14. Dice, igualmente, si tengo... Alguna fecha, antro o lo que sea, digo, te lo quedo para ti, ¿sabes? Tío, va a ser el primer tatuaje, ¿eh? Que yo fui a tener pensado a hacerme una así chiquitita para ir probando, pero nada. Tío, 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 es de muy hecha para adelante, ¿eh? Que sea uno grande el primero, tío. Yo, por ejemplo, no voy a hacer esto, tío. Yo me voy a hacer uno, tipo, el pie pequeñito, ¿sabes? Para saber cómo, cómo este. Y que va a ser el pie, quiero decir. Sí, sí. Sé que no es lo mismo, yo me lo quiero también hacer en el brazo y demás, pero yo qué sé, ¿sabes? Por lo menos sé lo que es. Ya llevamos siete, siete black eyes y uno repetido. O sea, llevamos ocho, pero en realidad siete. Bueno, nada, impresionante. Vale, puta mierda, ¿eh? Te lo digo. El destroy. Death is try. Vale, puta mierda del agendario, tú. Tío, pues va a tener 700.000 y ha empezado en 500.000 de chapitas, me parece. Tío, ¿cómo puede haber conseguido 200.000 de fama, tío? 200.000 y sin tanto. Sí. ¿Pero cuánto te queda? Eh, pues no sé, ¿fue otro ciento? No sé, tío. No, no, 200. 195 queda. Joder, pues todavía queda. ¡Que tengo hambre! Mira, a ver si le toca alguna... Yo creo que debería tocar. Ah, no, esos tocan en los bravo packs. Las esquinas así de black eyes de los otros. O sea, los bravo packs, perdón, los black eyes de los escudos. Están guapos, la verdad. Dice, con las cuñones de mis gatos ya puedo aguantar. Tío, es que yo nunca... No sé cuáles son las sensaciones, ¿sabes? Porque a mí, por ejemplo, las agujas de la vacuna y tal, me dan un poco de virus y un poco de yuyu. Pero me metelo a lo mismo, me va a clavar la aguja hasta... Pero, a mí, a mí me pasa, hombre. Totalmente, antiguamente, o sea, de chico, era muy medioso en ese aspecto, ¿eh? En plan, me mareaba con las agujas, con la sangre... Me mareaba muchísimo. Yo antes jugaba... Claro, yo cuando jugaba en... Eso, cuando jugaba, me mareaba mucho. Era proclive a... A marearme mucho. O sea, me mareaba todo el rato. Pero, pero, ¿sangra tanto? Tipo, cuando te... Cuando te están tatuando. Esa zona. No, que sangra, no creo. No, no. Yo sé que sangra algo, obviamente. Pero yo creo que tampoco sangrará mucho, quiero decir. Tipo, no sé. Tampoco creo que sea... Ya, también tengo una cosa. Yo con todo lo blanco que soy... Me ha dicho que... No, no, tengo una cosa. Me ha dicho que con lo blanco que soy, me van a quedar de puta madre. Porque soy muy blanco. Pero muy blanco, ¿verdad? Dice que lo blanco que eres y tal. El tono de peda así tan blanco que tiene. Dice, te va a quedar... Y me voy a dar hasta hambre. Toda que voy a sufrir. Encima eso. Son sesiones de igual... Todo el día. Empezamos por la mañana. Mira, otro más. Ocho. Ah, duplicamos, vaya. Empezamos, me ha dicho. Empezamos por la mañana. Paramos para comer una hora. Y seguimos hasta la noche. O sea, igual son ocho horas. Siete horas, nueve horas, diez horas, ¿sabes? Y eso, una parte. Luego, la siguiente. En fin, son tres, me parece. Me tienes que mandar un vídeo cuando... 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 Este es eso, ¿sabes? Sí, estoy pensando en... Obviamente voy a subir historias tal y cual, ¿sabes? Me molaría hacer un vlog. Pero claro, el vlog es para que lo haga otra persona, ¿sabes? Porque yo voy a estar ahí mareándome. Yo voy a estar ahí en play que bueno. Nada, a ver. Alguna historia así, yo... Sí. Si estoy sin tu situación, vídeos no haría, la verdad. Ya, pero por ejemplo. No, no, no. Me voy a descansar o lo que sea y tal, le molaría que me grabara el... No. Que me grabase ella. Que además se le da muy bien reírse de mí, esa puta. Claro que hace poco, bueno, como he dicho antes. Fuimos a... Bueno, fui a ver si atar a sus padres, a conocerlos y tal. Y nos trajimos pimientos de padrón. Que según el dicho, algunos pican. O sea, unos pican, otros no. Pero me comí dos, los dos picados como su puta madre. Llorando y topando, te lo juro. Qué locura. Y te digo una cosa, igual puede sonar un poco tal, pero cuando fui al baño el día siguiente, te juro que eché la piel, o sea, tal cual, del pimiento, tío. Te lo juro, ¿eh? El estómago no lo había digerido, tío. Yo flipado, digo. Era eso, tío. Era la piel del pimiento, este, tío. Su puta madre. Yo pensando... Claro, porque ¿sabes qué pasa, gente? Que a mí me gusta mucho el picante y lo tolero bastante bien y tal. ¿Qué ocurre? Que yo llevo, claro, con el tema pandemia y tal, el no comer fuera. En casa no tengo bien de picante, ni en casa de mis padres cuando estaba con ellos. ¿Qué ocurre? Después de unos años, pues igual, pues claro, ya no es lo mismo. En plan, ya no tal. Hasta que el cuerpo se acostumbre y todo, las pilas gustativas y todo. Pues no tolero tanto el picante. Igualmente, eso estaba... Sí, claro. Se lo dijo al hermano de ella y dice, claro, que no sé cómo se la comió. Pensaba que se comía, ¿sabes? Y me dije, no, es que eso es para... Me dice, esos pimientos son así chiquititos. Dice, son para secarlos. Dice, son para secarlos. Y para molerlos, para picarlos y tal. Y para luego echarlos así como especias, ¿sabes? Y nosotros los comimos. ¿Y sabe qué es lo peor? Que hicimos seis. Ángela, se comió uno, yo otro. Y ella decía, venga, vamos a comer más. Digo, ¿cómo te vas a comer eso? Digo, que eso es imposible, que eso no es comestible. Dice, no, es que no vamos a tirarlo. Digo, tío. ¿Qué cojones? Digo, ¿cómo nos vamos a tirarlo? No, 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 no. Dicen, no, que ya hemos hecho seis. Digo, joder. Claro, se dijo al hermano o al padre y dijo al padre. Dice, claro, ¿cómo coño habéis hecho tanto? Se hizo en ese caso uno para probarlo y ya. En fin. Era una escena de picoteo que acabó en tragedia. No, pero eso sí que es cierto que, tipo, molido, tiene que estar bueno. Sí, 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 sí. Utilizarlo como especias, eso, uff. Claro, lo deja secar, que de hecho, me ha dicho eso, que ella lo cose, lo cose todo y como si fuera como un esto de ajo, como un collar de ajo, pero eso, como un collar de pimiento. Lo dejamos por ahí, se seca durante un tiempo y luego lo que hacemos es en un mortero, lo vamos picando, ¿sabes? Y eso debería, vamos. Tiene que estar muy bueno. Para mí, te digo, a mí me flipa el picante. Pero te digo una cosa, no me gustó absolutamente nada. Uy, qué raro, ¿no? Qué blanco, ¿verdad? Pablo, ¿lo ves? Dime. Uh, está chulo, tío. Sí, ha sido tan blanco y tal, no sé qué, está chulo, la verdad. Que eso, que una cosa que no me gustó, bueno, una cosa, claro. Tú cuando pruebas un picante, coño, una cosa es que pique, está perfecto, pues se lo pides, y otra es que no sepa nada, ¿sabes? Pues el pimiento del padrón no sabía nada. O sea, no me supo absolutamente nada. Aprende su pimiento y luego ya, nada. No es como, por ejemplo, el tabasco. El tabasco tiene, o sea, pica mucho el tabasco, pero... ¿Pica mucho el tabasco? Sí. Yo lo probé y me da... Te entra una embole, ¿no? O sea, qué no es que yo, tío. Es que no, no, no entiendo cómo puede gustar eso a la gente, tipo, es que... El sabor que tiene eso es nefasto, tío, no sé. A mí, fíjate, la primera vez que probé el tabasco no me gustó. La siguiente vez sí que me gustó porque probé el sabor, o sea, es como... ¿Para qué utilizas el tabasco? Quiero decir, ¿con qué tomas el tabasco? Es que no tiene sentido utilizar el tabasco. ¿Con las magdalenas? No, para las carnes, por ejemplo. ¿Para las carnes? Sí. Tú te tomas una hamburguesa y le echas tabasco. Sí, a ver, también tengo una cosa. Por probarlo para ir fuera, para hacerlo en casa todas las noches, no. Pues digo, está bueno y tal, pero... Llega un momento en que no lo disfruta, ¿sabes? A menos en mi caso. El sabor, ¿no? A mí, te digo, la primera vez que probé el tabasco no me gustó nada. La siguiente vez me dije, hostia, digo... Digo, está rico. Y de eso ya, como me dicen, la comida como si fuera quechuga ya. Dice, tienes que probar un... A ver, un... No sé qué habanero me has dicho, ¿no? Es que lo he leído antes y se me ha pasado. Pero sí, no, no, te digo, me gusta. También te digo, me gustan los picantes que tienen un sabor rico, ¿vale? No picantes que piquen porque sí y no sepa nada. Solo pica porque pica. Yo, Pablo, te digo, lo pasé fatal, pero nunca lo había pasado tan mal. Yo pensaba que moría, ¿eh? No, coña. O sea, porque... Me ché Coca-Cola y me metí toda la Coca-Cola en la boca. Y dejaba esto en la boca ahí, en plan... Como si fuera una piscina, mi lengua, ¿sabes? Bueno, pero no dicen que es mejor la leche, incluso el agua, ¿no? El padre y el hermano dijeron que ni con leche ni con nada. Oye, qué guapo este. Sí, Lila. Dice que ni con leche, ni con queso, ni con nada. Pues nosotros teníamos ahí queso, que lo que hacían es que me ponía el queso encima. Me plimple el queso, vamos. Ultra rápido. En un momentillo. Claro, acabé con la Coca-Cola, con todo el queso... Me comí de todo. De hecho, en el vídeo que está en TikTok, se me ve comiendo aceitunas. Pero claro, ya necesito que me quite el sabor ese, tío. Qué puta locura. Dice, mala idea Coca-Cola y picante. Es mala idea. Pues lo primero que dice, la verdad. Y sí, estoy leyendo el chat. Estoy leyendo esa, gente. Así que, claro, estamos aquí contando un poco todo esto y tal. Y me preguntáis algo que no tiene mucho que ver o lo que sea. ¿Sabes? Pues bueno. Pues eso. Y además, te digo, ahora mismo por leer esto, ya como que hemos cortado la conversación. Pero eso es mejor. O sea, os leo tal y cual. De hecho, mira, tengo por aquí a Panda, que es el dueño de la cuenta, que también me está escribiendo. ¿Sabes? Dice, nunca combinar Coca-Cola con picante. Lo marco como... Ahora ya lo sé. Eso, Vento, te lo juro. Nunca lo había visto tan eso, ¿eh? O sea, nunca lo había visto. No había picado tanto. O sea, que al principio me lo metí en la boca, no sé qué. Digo, ah, este no pica. Empezó a picar, digo, hostias. Hostias, digo, ya llega un punto y digo, hostias. Me puse color a enseguida. Qué mierda, esa está. Me puse ultra color a enseguida. Digo, madre mía, qué locura. Este es el de cartón, ¿verdad? Sí. Bueno, si no fuera por el color ese mierda que tiene. O sea, por el verdoso ese. Este es mejor un refresco que tenga gas. Igualmente, gente, algún día. Me gustaría hacer, coño, como antiguamente, tío. Que me acuerdo que... No, joder, no da igual. Que me acuerdo que, yo qué sé. Que probaba comida para vídeo, tal y cual. Se lo grababa. Cuando hice el Petit Japan Shop, que era así comida japonesa, no sé qué. Que me muero mucho. Porque quiero hacerlo igual, tío. Pero quiero hacer de comida latinoamericana, del palo. Quiero probar el Fernet, que no lo probaba nunca. Y sé que se puede comprar. Dulce. Fernet es la bebida, ¿no? Sí, Fernet es la bebida. Que bueno, el Fernet es típico con un asado. Pero claro, el asado ya es más común aquí. O sea, eso no... Para mí no eso creo. Como en Extremadura los asaditos... Bof, bof. Bueno, sí. ¿Qué dije, gente? ¿Qué dije? ¿Te lo dijo? ¿Pierda la batalla? Hombre, no. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No sé qué dije. Pero no, no, no. Oye, qué chulo. ¿Es tu casco este? No se ve que ese casco existía, tío. Más feo que... ¿No te gusta? Está chula, así con las patitas y tal. ¿Haceis? Sí. Y esto va de lo mismo. Queda 115. Ah, y una cosa de pecaría por lo que hemos empezado con este tema. Es que yo... Madre mía, le han pintado hasta los ojos. Hijones. No me acordaba de este, tío. ¿Qué es eso, gente? Yo cuando trabajaba en el TGV, cuando abrimos por la mañana, muy temprano. No me parece... No me gusta ninguna, ¿eh? Bueno, está tallada. Cuando abrimos aquí por la mañana, estábamos bien cargados. Y yo le decía, digo, Dani. Porque me llevaba súper bien con él. Le decía, digo, Dani, digo, estoy caro en las 8 de la mañana. Digo, estoy... Digo, estoy medio sopa. Digo, ¿me puedo comer una guindilla? Y me comí las guindillas por la mañana, hasta las 8 de la mañana. Me comí así un par. ¡Uf! Qué locura. Y luego, como esos días, sí que podíamos comer. Allí, ¿sabes? En plan del descanso. Porque al hacer 8 horas y tal. Creo que eran 8 horas. Tenía como un descanso. Y me acuerdo que él siempre me ponía así las guindillas a todo. Y para ver... Me flipaba, tío. Mira, lo que yo quería, un Playmobil. ¿Qué te parece un Playmobil? Qué feo, tío. Qué puto locura. Ey, pues vamos a llegar a la hora, ¿eh? Ahorita vamos a llegar a la hora de... ¿Cómo se tarda tanto? Tiene que haber alguna forma de que literalmente puedas ver los Alpha Pack más rápido, tío. No lo hay. Está guapo este, ¿no? Así negro. ¿Lo viste? No sé. ¿Me recuerda el de Proliga, tío? Eh, sí. Es verdad, ya no hacen eso, no. Los que son así blanco, dorado. No lo hacen. Ah, bueno, no lo sé, pero... No sé, no hacen nada. Sí, pero hacen los otros tofeos, los de Limitation, que son más horrorosos que... Que son los de... Que si el APAC, que si no sé qué... Pero ya no hacen los que son negros, blancos, dorados y de carbón, ese, tío. Velo, lo que sí vas a hacer es cuando termines este pack opening, vamos a jugarnos a una partida. Uf, palo. Mira, cuando termine este pack opening, como tú dices, voy a cascarme de tremenda... No, no. No, voy a ir a descansar un ratillo aquí al salón. Voy a esperar a que venga la doña, que en verdad... Uf, en verdad es que va a venir muy tarde, tío. Y voy a hacerle una comida, una cena... Escúchame, me fui para cocinar, eh, palo. Eso te voy a decir, tío, que a mí también me mola mucho la cocina y tal, tío. Pero un montonazo. Ya era el punto en que habría estado apoyado en la comida que hace mi madre en casa. Porque mi madre es, tipo... Es el típico, es la típica en este caso, que literalmente... No te deja. Siempre ella... No, ella sabe muy bien. Hace platos, unos platos, pero siempre hace lo mismo. No hace más. Tipo, literalmente ella está acostumbrada a hacer sus platos. Sí. Y ya no hace más. Ya no he probado más cosas. Entonces, bueno, pues llega el punto en que ahora ya está la polla. Y le diré, oye, quiero hacerme una lenteja, la verdad. En mi caso, mira, el otro día cuando fui a casa de mis padres, que bueno, voy siempre una vez a la semana a casa de mis padres, a comer allí y tal. Le dije, digo, guau, pues hice otro y unos macarrón. Y se sorprendieron. Mi madre se sorprendió. Mi hermano igual. En plan, tú cocinando, como diciendo. Claro. Coño, a mí me gusta mucho cocinar. ¿Qué ocurría? Que antiguamente, cuando yo vine con mis padres, mi madre es la dueña de la cocina. Allí no entra nadie. Allí como tú empiezas a hacer algo, enseguida... Uy, no, que me vas a dejar todo perdido, tarde que tono a ganar... No, no, o sea, es una fortaleza y ella es la reina del castillo, vaya. Claro, pues cuando yo tenía mi casa y me he empezado yo a hacer mis cositas, pues coño, me ha gustado un montón, o sea. Lo podía hacer, pero allí no podía hacer nada. ¿Cuál es tu mejor plato? Uh, los macarrones. ¿Tienes que elegir uno? Macarrones. Los macarrones, madre mía, me pareces un crío pequeño, tío. Me saco y me vas a decir yo, este, un plato más elaborado, un pescadito, algo de eso, yo qué sé. Macarrones. Mira, además, macarrones con nata, bacon, atún... Uf, y luego... Uf, guau, guau, cómo está. Y luego ya de últimas, así queso de este... Queso fundido, de este que viene así en... Eso, que coge así en manojo. Guau. Eso está, buf, buf. Me voy a favorita, eh, los macarrones. También te digo, con tomate no me gustan. No me gustan tanto. Con tomate no te digo. Me da como... Eh, eh, eh. Mi madre los hacen... Los hace con carne picada, queso y... Y tomate. Tomate. Y acaso a lo mejor un ajo, una cebolla o lo que sea, le echará a ese caso. Sí, algo, eso sí. Esto está bueno. Fede, nunca lo he hecho con carne picada. O sea, mi madre sí lo hacía mucho, pero nunca lo he hecho yo con carne picada. Mira, mi madre sí lo hacía muy bueno con carne picada. ¿Otra vez este? Ah, no. Ah, pues le ha tocado uno parecido a otro. Literalmente. Pues sí, hemos pasado, gente. Vamos por los... Joder, vamos en camino. Dos y de cientos, treinta mil, tú. Tío, ha tocado... ¿Cuántos alfamás quedó? 81. Está, queda poquito. Muchas gracias, Carlos. Gracias por... Por la relación, tío. Dice, yo hice un huevo libido y se sale toda la clara. ¿En serio? Ay, mierda, ha tocado algo chulo ahí y no me da cuenta que era, tío. Eso se aprende, tío. A ver, al final es eso, la verdad. En mi caso yo hago... Yo hacía eso en casa de mi padre. Mi madre decía, ¿qué doña has hecho? No sé qué, no entres más aquí. Ah, me tomo por culo. No voy a hacer nada más. Ojo. Nah, 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 nah. Gojo golfista, qué grande. Ahí está. Mira, el leite se va a apretar con arroz. Mira, me molaría aprender a hacer... ¿Sabes qué pasa? Que también... Pero yo, el que cocina en casa, soy yo. O sea, estamos Ángela y yo, pero el que cocina soy yo, porque me gusta y tal, ¿vale? Y me gustaría aprender a hacer algún tipo así de dulce, en plan, o agarrarnos con leche. Que tampoco creo que sea muy complicado, la verdad, agarrarnos con leche. Pero me molaría, tío. Uf, me molaría. Y además eso, también tengo que tener mucho cuidado porque... Muchas veces, por ejemplo, a mí, mi comida favorita prácticamente son... El pollo asado, las patatas fritas y las croquetas. ¿Qué ocurre? Que las croquetas no las podemos comprar. ¿Sabes? A ver, podemos comprarlas. Pero ¿qué ocurre? Ángela es celíaca. O sea, no puede... Claro, no puede comer nada que contenga gluten. Que en resumen es... Todo lo que... Este hecho de harina, de trigo, como por ejemplo el pan y todo eso. Casi todo hoy en día tiene eso. Ya no tanto porque hay muchas cosas que las hacen en tal... Pero la croqueta, la masa está hecha con harina. Los que vas a estar en hecha la masa con harina, de tal. Los hay con otras... Pero bueno, es complicado. Pero igualmente eso. En plan... Me voy a acostumbrar un poquito a ella y decir, hostias. De hecho, joder, algo me parece una estafa. Bueno, una estafa no me hace tampoco eso. Por si acaso algún día trabajamos con televisa, pero... Algo me parece un poco feo. ¿Vale? Vamos a decirlo así. Un poco feo. Estafa no te lo he dicho. Un poco feo. Es que en el telepizza hay pizzas sin gluten. ¿Vale? Que la masa es diferente. La masa no es masa de harina de trigo. Sino que es de harina de lo que sea. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Son mucho más pequeñas. Bueno, de tamaños más o menos iguales. Pero obviamente no son tan cremosas. Ni son tan sabrosas. Y lo peor que te cuesta es lo mismo que una pizza normal, tío. No, cabrón. Si es una pizza normal pero sin gluten. ¿Qué quieres que te cueste? ¿Qué importa que sea más sabrosa o no? Porque no tiene lo mismo, tío. ¿Cómo que no tiene lo mismo? ¿En qué sentido no tiene lo mismo? ¿La cantidad son las mismas? No lo sé. Que la masa, obviamente, esté menos, menos, como tú dices, menos gustosa, menos, obviamente. Gustosa. Es portugués, Pablo. Es gustosa. Bueno, es que no sabía qué decir. Sabrosa, sí. Sí, pero ¿sabes lo que te quiero decir? Si es solo por la masa, entiendo que valga lo mismo. Sí. Eso sí. Si ahora los ingredientes son menores, obviamente no tiene sentido. El precio sería distinto, entonces. No lo sé. Yo es que lo veo como, joder. O sea, literalmente, para mi gusto, ¿eh? Para mi gusto. Es como si me comiera la pizza del Mercadona. Te lo juro. Y además, no, no, te lo digo totalmente serio. Y por eso es por lo que me quejo. O sea, porque tú te comes esa pizza, porque además el primer día que pedimos pizza, yo la pedí igual que ella, ¿sabes? Porque tampoco me apetecía, digo, a ver qué tal, digo, tampoco creo que haya mucha diferencia. Y yo me decía, sí, sí, hay un montón. Está buena tal y cual, pero realmente es como si fuera una pizza del Mercadona, de un supermercado. Una pizza de, digamos, de 2 euros, 3 euros. O sea, venden a 16 euros, como, uf. ¿Sabes? Te entiendo que sí, que puede llevar los mismos ingredientes, tal y cual, pero, hostia, es que son pizzas cogeladas, tío. Que no son pizzas ni hechas por ellos. Es que yo no he probado nunca una pizza de esas, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. Me lo he dicho, gente, son pizzas cogeladas. Y además tienen tres sabores, que es el de barbacoa, el de jamón, yoli queso, y otro más que no me acuerdo. Y encima eso, en plan, no las hacen allí, claro, están ya hechos. Tío, es una pizza cogelada, es como, joder, 16 euros por tal, uf. Es como, es eso, es pagar por algo que está cogelado, tío. ¿Sabes? Es por lo que yo creo que no debe ser así. De hecho, cuando... En mi casa, tío, bueno, en verdad ya sabes cómo son. Cómo somos aquí y tal. Tipo, pero es que siempre me ha parecido, ¿verdad? Los precios del telepizza o del Dominos, tipo, me parecen súper altos, tío. Para pedir a domicilio y demás, me parecen a locura. Son caros. Yo, por ejemplo, a lo único que he ido al Dominos, he ido por el menú este de buffet que tiene. Sí. Que puedes, que no sé cuánto era, pero por algo razonable, en ese sentido, literalmente. Te podías pedir las pizzas que te quisieras. Te podías, en este caso, reponer de bebidas cuántas veces tú quisieras. Y creo que te entraba hasta un entrante. Pero eso, obviamente, tenías que ir al sitio. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Eso es en el Dominos, que a lo mejor son 10 euros, 12 euros. Sí, algo de eso. Es un buffet libre de pizzas. Y te puedes pedir las pizzas que te dé la gana, vivir igual, tú. Y que una puta pizza, tío, te cuesta 16 caros. Me parece una barbaridad. Ya, ya, ya. Lo hago en mi casa, tío. Literalmente. Sí, no, me parecen bastante caros los precios. Pero es muy caro, eh, muy caro. Que sí, que luego están buenísimas, pero es caro. 16 pavos, dos personas, un 32. Claro, es que 32 pavos sí, sí, mi vida, eh. Ya. En el McDonald's te pillas por 20 pavos, dos menús con todo, más complementos por todos lados. Y claro. Pero bueno, es otra cosa, también te digo. Sí, no, no. Sigue siendo mierda, vamos a decirlo así, pero tampoco es tan, 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 ¿sabes? Tan mala. Y gente, bueno, ¿puedes decir lo tuyo o lo de tu casa con el tema de la comida? Sí, no, sí, claro, no. O sea, con el tema de la comida rápida, a mi familia es que nunca le ha gustado ni el McDonald's, ni el Burger King, ni el Domino's, ni el Telepizza, ni ese tipo de comida rápida nunca. Comida basura. Porque siempre lo hace, es que siempre lo hace mi madre casero. Siempre se acostumbra ella a hacerlo, pues oye, escúchame, la pizza esta del hueco, que te cuesta 20 pavos, pues te la hago yo aquí, te compro la carne y te pones el pan y la lechuga, lo que coño sea. ¿Sabes lo que te cuesta? Es cierto que, a mí me pasa, eh, yo no sé a la más gente, pero yo puedo tener una hamburguesa ahí para hacer, tengo ensalada, tengo patata frita, y por no coger y hacerla, digo, hostia, me apetece, ¿sabes? Me apetece pedir, coño, como hoy, tenía, literalmente tenía ahí, eh, carne, no, tenía, tiene todo, eso, tenía carne, tenía hamburguesa, tenía todo, y me he pedido, creo que ha sido una noche, y me he pedido un McDonald's, y ahora, hice medio día, más de lo mismo. Octava y Torres, acoso total, tenía más de lo mismo, lo que me sobró de ayer, almiduría, no sé qué, más carne, y me he pedido un kebab, tío, un duro. Pues, pues eso, fíjate, no me mola porque, joder, es como que es lo que te digo, al final acabo hasta la polla porque siempre acabo comiendo lo mismo, que sí, que puede ser comida buena, todo lo que tú quieras, pero es que literalmente siempre, como lo mismo siempre, ¿no? Sí, sí. Pero, igualmente, joder, tipo, es un hábito que a lo mejor cuando yo me vaya a vivir solo, tío, es que a mí no me sale pedir a domicilio, tipo, a un sitio de estos, ¿sabes lo que te quieres? Dale tiempo. Pero no me sale, no porque no me guste, sino porque es como... No es una costumbre que hayas escrito. Exacto. Sí. Tipo, como nunca lo he hecho... Claro. ¿Sabes lo que te quieres? Lo he hecho muy poco, es que no me sale coger el móvil y digo, vale, me va a pedir... Exacto. Es como un perro si lo castras, si nunca ha follado, pues no va a echar algo de menos que nunca he hecho, ¿sabes? Pues esto igual. O sea, si nunca te has acostumbrado a pedir por, pues eso, a domicilio, pues manda lo mismo. Por cierto, una de las cosas que también, que locura, ¿verdad? Es bastante carito el sushi, que puta locura, ¿verdad? Yo, escúchame, yo he probado el sushi, a mí el sushi... Te gusta, te flipas. Me gustaba, tipo, me gustaba, tipo, verlo en fotos y digo, vale, voy a probar. Ah, bueno. Mis primas, mis primas me llevaron a un buffet, ¿eh? A un bu... Yo, de verdad, no sé si habrán susis mejores o lo que sea, me llevó a un buffet de sushi, nos clavaron por menú, creo que era 15, 20 pavos, algo de eso, y yo, de verdad, solo me gustó unos rebozados que te lo traían caliente, los demás, una puta... De verdad, es que vomitando... ¡Uy, qué guapo! Prácticamente vomitando salir del sitio, tío. Te lo prometo, ¿eh? Una experiencia, tío. Yo te digo una cosa, mmm... O sea, un buffet 15, 20 pavos no es caro, o sea, de hecho es más o menos lo normal aquí. Ahora, el sushi es caro, la verdad, y te meto una cosa, si encima el sushi es caro de por sí, te van a meter un buffet libre de 15 euros de sushi, ten en cuenta que vas a tener lo peor. Por hecho te digo que, eh, luego hace, tipo, pasaron unas semanas y tal, fue mi hermano con unos amigos, Sí. A un, a un sitio y tal, más caro, y no era buffet y tal, y me dijo que vamos, no tenía nada que ver, pero... Claro, claro. Déjate, déjate. Gente. Yo no me sale, no comigo un trozo de carne, tío. Claro. Gente, que lo he dicho, que puede haber sushi en buffets y tal, que estén buenos, pero claro, nunca va a compararse un, un sushi que te venden a granel, literalmente, a kilos, ¿vale? Con otro que te lo dan a medida. Y con eso me refiero a, no va a estar igual de bueno, o a nivel de calidad, no va a ser igual de buena calidad, un sushi que te venden en un buffet libre, que puedes comerte lo que te da la gana, con otros que son hechos a medida, prácticamente, ¿sabes? Yo te digo, a mí nunca me ha hecho especial gracias tal y cual, últimamente sí que es esto que me ha aficionado y me ha gustado, pero es muy caro. Bueno, aquí ya hay un, bueno, hay unos cuantos, así que piden cositas y tal, de justamente de eso, o sea, que hay un par de tiendas de locales y tal que lo venden, que lo envían y tal. Y tío, que te cueste cada vez que pides 40 pavos, porque el periodo mínimo son 30, claro, que ya si el periodo mínimo son 30, es como, madre del señor, ¿sabes? Que locura. De, de que vos peste. De hecho, me acuerdo que Ubisoft me dio un vale, son un ticket de regalo, de 50 euros para Justit, y de 50 euros, y me tenía que gastar lo justo, pues justamente, o sea, había uno, o sea, para dos personas, 50 pavos en sushi. Y no era mucho, es que es lo peor, que solamente, o sea, creo que eran 12 piezas, 36 pavos, tío, creo que eran, 12 piezas en sushi. No, no, es caro que te cagas, tío. Eh, solo quedan 7, no, no, tremendo, como se ha pasado esto volando, eh. Una hora, Pablo, qué locura. Una hora, madre mía, una hora aquí hablando de nuestras vidas, tío. Uy, pero por cierto, me molaría ir, y estoy ya terminando ya con el tema, me molaría ir de nuevo a un buffet del Dominos, tío. Claro, como, haz la ropa de. Guay, eso, de verdad, eso es una locura, eh. Yo siempre lo comía a dos, dos y medio. Yo, de verdad, eh, yo mucho tiempo sin ir y demás, pero... Yo, años, dos, tres años. Escúchame, eso, uff. Es que eso renta, tío, eso sí que renta. ¿Qué es un pavos? Hermano, como si tienen que ser 15 pavos, me da igual. Pero es que te... Yo, de hecho, siempre cuando he ido con mi familia y demás, y con mi hermano, siempre me hemos pedido masa fina, ¿sabesmelo? Ah, claro, sí, sí, claro, y los bordes se dejan, claro. Te vas a tirar como los patos, de pan. Si yo era masa fina, a lo mejor, pues yo que se lo pongo y tal. Gente. Yo, por ejemplo, fuera bromas, escúchame, te voy a decir una cosa. La masa esta, creo que, no sé si es del Dominos, la masa esta gorda, que lleva el queso por dentro, nunca la he probado. Yo creo recordar que sí que la probé, pero me lo aconsejo, pero me vas a acabar este y me lo aconsejo, ¿vale? A ver cuál es el último. De estos 500 cuadros creo que han sido, pero estos pandas, muchísimas gracias, vale, desde aquí agradecértelo. La verdad, luego te mando un audio, que he estado viendo que me has enviado más, y me has dicho que has hecho artes marciales. Yo también estuve haciendo artes marciales, estuve nueve años de cuando. Lo que iba a comentar, que se me ha olvidado, eh... ¿Qué coño iba a comentar? ¿Se me ha olvidado? Se me ha olvidado, Pablo. Y vas a dar un consejo. Me lo aconsejo, vale, cuando vayáis a un buffet, no comáis pan, amigos, no comáis pan. ¿Por qué? Porque el pan, en cuanto te lo comes, en la que bebas, el pan lo que hace es que se hincha en el estómago, por tanto, te llena el estómago. ¿Qué es lo que ocurre? Somos españoles, literalmente, tipo, el pan es bendición de Jesucristo, tío. Da igual, tú no vas a un buffet para meter calidad, tú vas a cebarte como un pato, tío, a punto de pasar a mejor vida. Si es buena comida, tío, un buen pan para, no sé, eso es gozada, tío. Ya, pero bueno, si queréis comer y de esto de decir, vamos a hacer que no les rente que haya venido, ¿sabes? En plan, no comáis pan, porque el pan engorda. O sea, te engorda, te llena, claro, el pan, en cuanto se moja, se te hincha y te llena el estómago. No, ahí hay que meter lo bueno y a lo más caro, la carne, el pescado. Recuerdo cuando iba aquí, hostia, aquel último buffet libre que fui, creo que fue al muerde de la pasta. No sé si para allí tenéis. Literalmente Melo, cuando vamos al, es lo único que le gusta a mi puto padre y a mi madre. El muerde de la pasta. De verdad, es lo único, vaya putísima mierda he ido tantas veces que lo he cansado, pero me he aborrecido ese sitio a tal punto de que, de verdad, es que me da, me entran nauseas cuando lo veo, tío. Y mi padre siempre, cuando va, oye, queréis que, porque mi padre me va a tranca en ese sentido, cuando le gusta algo, de verdad, todos los putos días, cuando pasamos por ahí, oye, ¿queréis que nos quedemos aquí a comer? Yo, madre mía, tío, de verdad, vete a un Foster Hollywood de estos o vete a un no sé qué, antes que eso, tío. No he querido un Foster, tío. Mis premios han ido y me han dicho que es increíble que hay unas costillas de barbacoa ahí que son increíbles. Y a mi padre y todo eso, como no, le gusta. Ya, da igual. Pues te digo, el muerde de la pasta, fui, he ido, fui bastantes veces, la verdad, cuando trabajaba allí o cuando, coño, cuando el Faro, que es el centro comercial de Badajoz. Pues yo me pensaba que eso estaba solo en Murcia, tío. No, no, estaba por todo, por todo España. Pues eso, realmente, si es el muerde de la pasta, lo que se especializa es en la pasta. Al menos aquí en Badajoz la pasta era una puta mierda, la verdad, sabía a culo, literalmente no sabía nada. Así que lo que iba era para comer carne, para comer rebozados y para comer pizzas, tal cual. Y luego las pizzas, así, la última de chocolate, ahí en plan de postre. Sí, literalmente, y los putos de helado, tío. Sí, 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 hermano. El otro día, bueno, la última vez que fui, se me rompe, estaba con mi padre, tipo, haciendo el helado. Y si nos rompe la máquina de los helados, me empapo de helado, tío. Todo el puto mundo mirándome las putas zapatillas llenas de helado y yo, no puede ser. Estaba por una foto, vaya. Estaba por una foto. No te prometes, tío, madre mía. Uf. El puto de la gente, bueno. Mira, dice para aquí, dice, 500 alfa pack, 10 black eyes, promedio de uno cada 50, más o menos lo que teníamos previsto. Que iba a decir lo de, ¿qué coño iba a decir? No me acuerdo ya, la verdad. Pero bueno, esto ya, esto es un extra, esto es un bonus extra, la verdad. Esto ya es algo aparte. ¿Qué coño iba a decir? Ah, bueno, sí, que nunca he ido al foto de Hollywood. De hecho, yo me he venido varias veces, pero hay varios aquí en Badajoz, ¿vale? Hay uno en Val de Pasillas, que la gente se ha hablado, lo conocerás, y no, nada, son zonas de Badajoz. En Val de Pasillas, hay uno, me dijeron, no, no, aquí es que no tenemos comida para hacerle a coger el del faro, sí. Fuimos hace un par de semanas, una semana al del faro, no tenían tampoco, y es en plan, vaya mierda. Está caro, no voy a ir a un sitio en el que ya no puedo comer, ¿sabes? Claro, yo tengo que ir con mi hermano, yo ya le he dicho que es 100%. Yo quería ir a ese silicio. Y luego uno también que me flipa mucho y ya, no puedes, es un KFC o el Popeye. Sí, te gustan, en serio, yo he ido, solo lo he probado una vez, ¿eh? Porque literalmente fue porque, nada, con mis primos y tal que pidieron. Pero a mí, el Popeye, yo el último que probé fue el Popeye, el KFC no me he probado, el Popeye, no sé, el rebozado ese, las... No te gusta la salsa. No me he terminado de convencer, tío, está seco, tío. No sé, no... A mí personalmente sí que me gustó. Lo malo que acabas de pollo está la polla, tío, efectivamente. O sea, es el principal pollo, el segundo, o sea, el complemento pollo. No es de pollo también la bebida porque, vamos, pero todo pollo, tío. Y escúchame, las alitas y todo eso, bueno, si la hamburguesa esa de pollo y todo eso, pica el pollo ese. Sí, sí, sí. Escúchame, es lo que me gusta. Tampoco picará, no, está pica bien. Bueno, pica, pero joder. Tiene regustillo, ¿sabes? Tiene regustillo. Pero bueno, gente, que si no, no leemos aquí 3.000 horas. Que lo he dicho muchísimas gracias a Panda por haberme dejado de abrir la cuenta, ¿verdad? Hemos estado aquí, oye, después de... Tú has tardado dos años, no sé, no hemos tardado una hora en abrirlo. La verdad, ¿cómo es la vida, no? En dos años ahorrando y nosotros en una hora lo hemos finiquitado, tío. Pero bueno, ha estado muy bien. Muchas gracias, compañeros. Agradecidos, le he dicho que te vayan muy bien. Ahí ese colombiano malagueño. Un poco extraño el acento ahí raro, pero... También, hombre, claro que sí. ¿Cómo? Que aún sigues por aquí. No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes. El último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!